Nosotros tenemos temas bonitos para entregarles esta noche a todos ustedes. Les mandamos muchos saludos a los amigos que acompañan por aquí, a los novios, a los papás de los novios, a todos los amigos y amigas que por aquí les acompañan. Felicidades, compadre, bienvenidos. Nosotros también les damos un saludo por aquí de todos los amigos, soldados de Michoacán, ahí van a todas las amistades que acompañaron y están acompañando a los novios, apoyándole al cien por ciento, compadre. Vamos a tener un bolso más bonitos para todos ustedes. Arrancamos el tema, se hizo llamar, se dice, más o menos, así. Una palomita blanca, de piquito colorado, ayer yo la vi llorando, en las compras de agua hallado. Corroco, corroco, le cantaba el palomito. Corroco, corroco, que volviera sonido. Corroco, 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 cor Y decía en sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero. Por lo poco que pude entenderle, sobre penas igual que la mía. Música Porque yo si que supe quererte, sin pensar en que me olvidaría. Música Vuelve, vuelve, entiende mi vida. Música Vente morenita, bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha causado sensación. Vente morenita, bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha causado sensación. Música 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 Vente morenita, bailemos el tau tau. El nuevo ritmo que ha causado sensación. Música 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 Pido que cuando yo muera, no me lloren por favor. Música 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 Todas vestidas de negro, de cajón van a rodear. Música 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 Música